¿Tienes un amigo que quiere saber si el sildenafil puede dar problemas con la vista? Esto es lo que te voy a explicar en este vídeo. Me llamo Eduardo García, soy urológo, hace más de 15 años que ayudo a hombres que tienen problemas de erección y te voy a explicar un tema del que no se habla mucho, que es la relación, si existe esa relación entre sildenafil y problemas de visión. Entonces, mi contestación es que no y que puedes usar el fármaco sin ningún problema, te explicaré algunas situaciones que tienes que conocer, pero te digo que generalmente sildenafil es un medicamento muy seguro para la vista. Te voy a explicar tres cosas de todas maneras que ilustran un poco esa relación para que estés al tanto de ellas por si te ocurren o por si conoces a alguien al que le pueda estar sucediendo, que puedas tener idea de por qué están diciendo o por qué puedes oír en algunos sitios que sildenafil puede dar problemas de visión. Entonces, sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, te lo he explicado en otros vídeos hablando de qué le ocurre a tu cuerpo cuando tomas sildenafil. La fosfodiesterasa 5 está en el pene, pero la fosfodiesterasa es una enzima que está por todas partes en nuestro cuerpo y una enzima muy parecida que es otro tipo de fosfodiesterasa está en la retina, que es la parte de nuestro ojo que percibe el movimiento, percibe el color. Un 2% de hombres que toman sildenafil tienen un efecto secundario muy particular que es visión azul. El sildenafil bloquea la fosfodiesterasa de la retina y eso nos hace verlo todo con un cierto tinte azul. Es un efecto secundario leve, es un efecto secundario que no tiene mayor importancia, pero es un efecto secundario curioso y por eso cuando se lanzó Viagra la pastilla es de color azul. Esa curiosidad tal vez no la sabías, pero es por este motivo. Entonces, las otras dos cosas que tienes que conocer. Existe una contraindicación formal que son los pacientes que tienen retinitis pigmentaria. Es una enfermedad muy poco común que afecta a la vista y si tienes retinitis pigmentaria entonces no puedes usar sildenafil de ninguna manera. Yo he visto en más de 20 años desde que soy médico, yo creo que he visto a dos o tres pacientes con retinitis pigmentaria. Realmente es una enfermedad que no es muy habitual y por lo tanto te diría que genéricamente puedes usar el fármaco sin ningún problema excepto en esta situación. Puedes haber escuchado también, esto es algo de lo que se habló hace aproximadamente 10 o 15 años, surgieron algunos casos de una situación muy poco común que se llama NAYON, que es el acrónimo de neuritis anterior isquémica no arterítica, que es una inflamación del nervio que nos permite ver. Y estos casos de NAYON se asociaron con el consumo de inhibidores de fosfodiesterasa 5. Y durante un tiempo existió un warning y pues los médicos estábamos preocupados por esto y las autoridades sanitarias estuvieron analizando datos y durante una temporada fue algo de lo que se habló más o menos especialmente en foros científicos, puedes buscarlo y verás que hubo poquísimos casos de NAYON pero igualmente como es una complicación grave pues es algo a lo que se le dio mucha importancia. Posteriormente se han hecho estudios de seguimiento, estudios de fase 4 de Sildenafil y de otros inhibidores de fosfodiesterasa 5 y se ha visto que la NAYON no está relacionada con el consumo de inhibidores de fosfodiesterasa 5, por lo tanto puedes usar Sildenafil o cualquier otro inhibidor sin miedo a esta complicación que ya tengo, aunque es grave es súper, súper inhabitual. Yo creo que nunca he visto una neuritis de este tipo en mi vida, ni sé de ningún paciente mío al que le haya ocurrido, por lo tanto es algo que estadísticamente no está relacionado y además es muy poco común. Hasta aquí lo que te quería contar, ¿no? Que eran estas tres cosas. El tema de los problemas de la vista, de ese efecto secundario curioso que es la visión azul, de la retinitis pigmentaria que es la única contraindicación oftalmológica para usar los inhibidores de fosfodiesterasa hasta donde yo sé y el tema de la NAYON que en su momento estuvo más o menos controvertido pero ahora sabemos que no es así que te diría que generalmente hablando Sildenafil es un fármaco súper seguro para nuestros ojos y lo puedes usar sin ningún problema. Te dejo aquí y también en la descripción del vídeo un link en el que puedes encontrar más información sobre este tema. Si el vídeo te ha parecido útil dale un like y te suscribes al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.